Y ahora pasemos al tema de los jaibas. Cuéntame un poco cómo fue tu llegada a los jaibas y cómo ha sido la experiencia de tocar con un grupo histórico ya de Chile. Uy, la experiencia ha sido magnífica. Yo siempre hago esta analogía con el fútbol, que me gusta el fútbol también, que era como estar jugando en el equipo del barrio amateur, y de repente te llaman para la selección chilena, o para la U, o no sé. El más campeón. Es con los colos, pero como no me gusta el colo, no me interesan las banderas ni las camisetas. Pero claro, es en el fondo llegar a jugar en primera, o sea, con todo lo que eso significa, con la exigencia, con el rigor, con la seriedad y el profesionalismo que eso implica. Y la verdad es que yo eso se lo recomiendo a todos los músicos. Ojalá todos puedan vivir esa experiencia de tocar como a ese nivel. Porque ahí tú te da cuenta si en realidad uno da el ancho o no. Y yo creo que la gran mayoría sí puede dar el ancho. No, no tengo dudas de eso. Y bueno, y el aprendizaje más encima también lo comparo como estar estudiando un doctorado en música latinoamericana, y en música en general. Porque los Jairos son una escuela. O sea, son una escuela tanto como grupo, con sus obras, como también como individuos, cada uno por separado. Cada uno tiene un lenguaje propio. Cada uno inventó un lenguaje propio. ¿Para qué hablar de, pues tú, de Gabriel Parra en la batería, Claudio Parra en el piano, el mismo Gato que inventó esa forma de tocar la guitarra? Que viene precisamente porque nunca se quiso acercar como a la escuela de la música blues, rock, anglosajona, que era lo que se escuchaba en esa época, cuando ellos comenzaron. Sino que él lo que simplemente hacía era replicar lo que tocaba en la flauta, en la esquina, a la guitarra eléctrica. Por eso que él no usa bending, ¿cachai? No usa recursos que son más propios de ese estilo, del estilo del blues y del rock. Entonces, ahí tiene otro aporte. Cada uno aportó. Eduardo Parra con sus letras, con el teclado, con el atrevimiento, con la genialidad de inventar melodías. Todos juntos en la melodía de Eduardo Parra, la conquistada, la niñita es de gato. Y, en fin, ha sido un montón de cosas. El uso del mini-moox, ¿cachai? Como que ese atrevimiento, esa vanguardia que ellos tenían con su forma de ser. Por eso los Jairas son lo que son. Y entrar a estar ahí, seguir escribiendo la historia con ellos, 50 años. Yo entro cuando cumplieron 50 años. Imagínate. Ya llevamos 61 años. O sea, yo llevo 11 años en la banda. Y, bueno, ha sido extraordinario. Y cómo llegué, bueno, también es una historia un poco larga. Voy a tratar de reducirla. Te había mencionado de que yo trabajaba, en mis inicios, trabajaba tocando en pubs y todo eso. Y había un pub en Viña que se llamaba Gato Luna. Y en el año 93 estaba tocando ahí. Y, curiosamente, uno de los dueños del pub era pareja de la hija de Mario Mutis en esa época. Y Mario Mutis, el bajista. Y, bueno, por ese nexo, llega un día Claudio Parra al local. Porque nosotros, en el repertorio que tocábamos, tocábamos en Suba Estéreo, G y T, Eros Ramazotti, Santana. Y tocábamos un tema de los high-ups. Tocábamos La Conquistada. Ese. Buenísimo. Claro, bueno, llega el maestro. Nosotros tocando ahí. Imagínate la impresión. Nosotros éramos pendejos, 19 años. Él llega, se sienta, nos escucha. Después nos invita a su mesa. Compartimos con él. Nos conocimos. Y nos propone tocar con él. El próximo fin de semana, ahí mismo. Oye, me gustaría tocar con usted. Podría ser. Imagínate. ¿Qué leíamos así nosotros? El asunto es que nos juntamos a ensayar en la semana. Y, bueno, esa fue una tarde así impresionante de compartir con él. Había un piano, obviamente. Y se tocó de todo. Todo lo que le pedíamos tocaba. Nosotros parecíamos así como cualquier fan, digamos, disfrutando exclusivamente con el maestro Claudio Parra. Y se tocó de todo. Y se tocó de todo. Dentro de mi carácter, yo siempre he sido más busquilla, ¿cachai? Yo era como el que más le hacía preguntas, lo acompañaba, nos juntábamos aparte a veces a conversar, qué sé yo. Y ahí se forjó una amistad. Y esa amistad, bueno, duró para siempre. Veinte años después de eso me llama Claudio para preguntarme qué estaba haciendo. Me explica de que Alcato Alquinta, que era el hijo del gato que estaba en ese momento con Jairo, tenía un proyecto aparte y que a veces no podía tocar con nosotros. Entonces quería saber si podía contar conmigo. Entonces yo le dije, obviamente que sí. Y ahí él me pasa una lista de temas, como 36 temas. Y bueno, tuve varios meses para aprendérmelo, hasta que finalmente me llaman para tocar con ellos tres temas. Y ya después finalmente me dicen, bueno, vamos a trabajar contigo enero y febrero. Tenemos 22 conciertos para ir fogueando, para pololearnos. Me acuerdo, Mario me dijo esa palabra. Ya, pues, le digo yo, esto fue en diciembre del 2012. Ya, fantástico. ¿Cuándo vamos a ensayar? No, cabrita, no hay ensayo, tienes que llegar a tocar. ¿Qué? Así fue, pues. Tuve que llegar a tocar a dos conciertos inmediatos. O sea, en el fondo ahí tú te tienes que subir al tren que ya viene a no sé cuántos kilómetros por hora y durante 50 años ya. Y ahí tú te das cuenta de que realmente si das el ancho o no das el ancho. Afortunadamente ya llevo 11 años, así que tan mal no lo he hecho. Buenísimo. Tremenda experiencia ahí, pues. Una escuela de música chilena. De hecho, yo una vez conocí al Claudio, estuvimos trabajando un proyecto de transcripciones de partituras que está en stand-by. Y espero que en algún momento podamos retomar el tema. De hecho, me lo encontré hace un par de años, un día en Santiago. Así que ahí esperamos comunicarnos en algún momento y concretar. Había harto material escrito con todos los instrumentos. ¿Algún disco en especial? ¿Obras de Violeta? ¿Puede ser? Sí, está Obras de Violeta, Canción del Sur. ¿Qué otro disco más está? Arrebol. Mamayuca. Eso está en proceso. Oye, está que se corta la videollamada. Te voy a pegar un llamado por WhatsApp. Pero tenemos uno, que es poderoso, que ellos no lo saben, no lo van a ver nunca. Que es otro Dios. Él es el que va a bajar la mano. Así que lo sufrimos, llegará el día y el momento, y sus clientes también van a sufrimos. ¡Sí! ¡Sí! Entiende, entiende, ¿sendo? Furia y pena, flor de tierra, madre tierra. al futbolazo de los niños los niños espero que hayan disfrutado de esta entrevista y de esta tercera temporada de guitarristas subvalorados lamentablemente esta videollamada fue interrumpida por problemas de conexión pero esperamos tener más material de Alan pronto y suscríbanse al canal y los dejo invitados a que conozcan mi nuevo sitio de Gumroad donde estaré publicando mis transcripciones son los de la guitarra que he realizado y más material en formato digital directamente para comprar a través de esta plataforma ¡Gracias por ver!! Gracias por ver el video.